Se sorteó 36 puestos para personas en situación de discapacidad, con pensión y sin pensión. La verdad que fue una jornada que te llena de alegría, ver las caras de las personas, los chiquilines cuando salen sorteados. Y bueno, se fue incrementando porque en realidad arrancamos 2015 con 15 cupos, después tuvimos 18, después 26, y ahora por suerte tenemos 36 cupos. Y a nosotros, por supuesto, que nos reconforta, nos encanta que trabajen. Es un equipo multidisciplinario que les hace todo el seguimiento. Así que bueno, estamos felices porque además participaron los 8 municipios. Esta vez también llegamos a Garzón, que nunca habíamos llegado. Empieza en el día 15 y es hasta el 15 de diciembre. Es el mismo periodo que el programa Jornales Solidarios, excepto que cambian las condiciones. El horario de trabajo son 6 horas porque algunas personas también reciben medicación. No solo son 6 horas, sino que se busca lugares por lo general que sean adecuados a cada tipo de discapacidad para desarrollar una tarea realmente inclusiva. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.